¡Ven, Dante! ¡Entra ya! ¡Ven, Dante! Alguien podría oírme. Sé que está mal que ame la música. Pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! ¡Los músicos son egoístas e irresponsables! No más música. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. ¡El día de muertos ha comenzado! Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Dante, espera! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. Miguel. Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues... Algo. ¡Miren que es un niño vivo! ¡Tu dedo! ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer. ¡Yo te puedo ayudar! ¿Este eres tú? Sí, muy guapo, ¿eh? Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí. Algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Ya basta! Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, estás bien, mijo! ¡Ay, pobrecito!